Para muchos ha llegado el tan anhelado viernes, ya es 4 de octubre y vamos a comenzar con mucha información aquí en el portal Veracruz. Debido a la importancia que tiene el High Festival en Jalapa, hoy tendremos un programa especialmente dedicado a esto. Muy buenos días Mara y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través del portal Veracruz.com Y bueno, sin más preámbulo vamos a pasar directo a la información del día de hoy. Y comenzamos, fíjese que la Secretaría de Turismo no le debe a ni un solo proveedor y si hubiera algún caso se atenderá personalmente. Pero la instrucción del señor gobernador es no tener adeudos, señaló el titular del sector Harry Grappa. Entrevistado en la inauguración de la exposición de la Tierra al Cielo 50 años de Rayuela, esto en la Pinacoteca, Diego Rivera, recordó que se espera que al finalizar el High Festival esta semana se haya logrado alcanzar el 83% de la ocupación hotelera. El músico y compositor Luis Eduardo Auté opinó que actualmente el mundo atraviesa un ambiente de violencia y diversas problemáticas que solo podrán ser enfrentadas a través de la cultura. En conferencia de prensa, previa a su concierto que ofreció este jueves, realizó una analogía en donde explicó que los seres humanos pueden convertirse en zombies porque se encuentran vivos en medio de una crisis total. El periodismo tiene que ser esa sangre en la almohada, esa mierda en el pecho y ese animal muerto en medio de la sala que genere conciencia y empatía por lo que está pasando otra persona. El periodismo es un oficio y también una condena, señaló Oscar Martínez, periodista salvadoreño. En el marco del High Festival, en una charla amena pero con pocos asistentes, explicó que el periodismo es una especie de antropología social pero narrada en el momento que ocurre. Por ello, apostó porque la narrativa del periodismo genera entre la población rabia e impotencia en lugar de generar lástima. De la mano del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el Estado de Veracruz ha recibido un impulso importante en los últimos años, ha mantenido su tasa de ocupación laboral por arriba de la media nacional y ha recibido importantes cantidades de inversión privada. Veracruz promete, es el futuro y ese futuro representa buena parte del porvenir del país. Aseveró el presidente del Consejo del Grupo Financiero Banorte, Guillermo Ortiz Martínez. Integrantes del movimiento Jalapa Antiguo pidieron a la siguiente administración local retirar todas las obras, murales, jardines colgantes que hizo la presente administración municipal en la ciudad, pues aseguraron daña la historia de la capital a nivel internacional. En conferencia de prensa, su presidente Jorge Alberto Díaz Bartolomé dijo que es importante que se rescaten los espacios históricos que han venido haciendo de Jalapa una ciudad de cultura ante la ciudadanía. Así es, yo ya les tengo preparado el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana. Comenzando en la zona norte, en Tuxpan, 31 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté despejado. En Mizantla, 31 grados la máxima, 20 grados la mínima y se espera que esté haciendo bastante, bastante calor. En Jalapa, la capital del estado, 24 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté parcialmente nublado y con probable lluvia, así es que tome sus precauciones. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima, la probabilidad de lluvia es latente. Y bueno, regresamos al estudio. Pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Yo les deseo un bonito fin de semana y también los invito a que nos sigan a través del portal veracruz.com. Y que ahí mismo a través de la página pueden seguir todo el resumen del High Festival. Si se han perdido alguna de las conferencias, no se preocupen, ahí pueden checar en línea toda la información. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y nosotros los esperamos el lunes con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!